Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy vicepresidente de TodoBus. El vehículo articulado que está haciendo este recorrido está en la línea 28 de la empresa Dota. Fundamentalmente los dos temas que yo vi son la confiabilidad y el rendimiento en cuanto al consumo de combustible. Por ahora el balance es excelente. Es una de las marcas que no se discuten, que se yo, uno no discute un Scania como no discute un BMW.